La forma correcta de cogerlo es así, dale estabilidad al cuello para que no gire. Igual, mira, ustedes pueden ver acá la parte ventral, no tiene absolutamente nada, tiene una colaboración normal, que es de ella, está acá en la cabeza lechoso, ¿no? El animal que está abierto son los caimanes, esas placas, los 4 o 5 metros, los 10 caimanes, y en fin, el otro importante es la cabeza, ¿no? La cabeza de los 4 metros. La cabeza de los 4 metros.